Trabajadores del Poder Judicial de la Federación cerraron los accesos a la Cámara de Diputados en protesta por la reforma judicial del presidente de México. Apenas es 3 de septiembre y ya se han registrado sismos en Baja California Sur, la Ciudad de México y el Estado de México. Cuernavaca, Morelos, no festejará con tequila el 15 de septiembre debido a que habrá ley seca, así lo confirmó el gobernador José Luis Uriostegui Salgado. Las lluvias se mantienen sobre el noroeste, norte y noreste del país debido al sistema frontal 1 en interacción con el monzón mexicano. Al menos 11 personas murieron, incluidos 5 estudiantes, luego de que un autobús arrollara a una multitud en una secundaria en Shandong, China.